Fue victoria de Uruguay y de entrada nomás vimos, Patricio Lustó, sí, único árbitro argentino en esta primera fecha eliminatoria, Carlos Sánchez y Cebolla Rodríguez titulares, Lodeiro y Mayada al banco, en el conjunto uruguayo que no tuvo ni a Suárez ni a Cavani. De entrada vimos que Uruguay con pelota larga le llegaba fácil a Bolivia. Este es un centro para Hernández de Sánchez, el rebote del arquero y aparece Cáceres. Cáceres, que hacía ahí, ¿no? Centro de Sánchez, pasó el lateral, eso es convicción. Sí, y así da fácil atacar a Uruguay, con dos o tres toques ya estaba en el área, buscando esa pelota larga que en la altura generalmente da rédito. Fue Bolivia en busca del empate, este rebote duque pega en el travesaño, Chumacero llegaba, Chumacero clave en este seleccionado, es de lo poco que le va quedando en jerarquía. A Bolivia que encima, que está en flojo nivel, se le han caído varias de sus figuras. Aquí, el momento en el que Pelegrino y compañía habrá mirado con resignación. Cebolla Rodríguez al límite desde que está en Independiente. En su lugar, Camilo Mayada. Y si hay centro, si hay pelota parada, generalmente hay gol de Godín. El centro de Sánchez, de River. ¿Sabes qué es lo raro? Que sale el arquero como poco acostumbrado a la altura. Eso por ahí lo podríamos esperar más en Muslera, no en él. Buen centro de Sánchez. Protagonista Sánchez en el partido, apenas la tiene que rebotar Godín para el segundo. Esto generará el 10 contra 11. Se le queda a Bolivia. Hace bien, Lustó. Jair Torrico expulsado. En echar a Torrico. Sí. Falta sobre Jiménez. Va mal, eh. Dijimos, titulares. Sánchez, Rodríguez, Cebolla Rodríguez lesionado. Álvaro Pereira, estudiante. Jugó desde el primer tiempo Mayada. Y jugó el último cuarto de hora. Nicolás Lodeiro, aquí entrando por Sánchez con las 5. Desde que está en el seleccionado uruguayo. Tabárez junto a Areva, Los Ríos. Los dos viéndolo en el palco. Suspendido el maestro. Igual que Cavani. Igual que Suárez. Más allá de eso, Uruguay fue a La Paz y trajo un 2-0 a favor. Se rompe el primer mito. Se puede ganar en La Paz. Ganó Uruguay.